Hola, reciban un fraterno saludo, mi nombre es Claudia Fernanda Rojas del Centro de Estudios Olímpicos de la Escuela Nacional del Deporte. En nombre de nuestra rectora, la doctora Patricia Martínez y de nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Esnel González, queremos agradecerles la posibilidad de participar en este evento científico de Administración Pública y Deporte Sostenible, APUDES 2023. Es un proyecto de colaboración con nuestra entidad y la Escuela Ramal del INDER en Cuba. Sean todos bienvenidos y espero que les gusten nuestros proyectos de investigación y podamos colaborar en próximos momentos.